¡Suscríbete al canal! Me parece que tuvieron las mejores situaciones y por eso se llevan el triunfo Sí, arrancamos mal, no teniendo tantas situaciones claras Y bueno, ellos tuvieron una, hicieron el gol y nos bajoneamos un poco Pero bueno, fuimos al entretiempo y los supimos dar vuelta Y bueno, nos vamos contentos ¿Por qué saliste? ¿Un cambio táctico o porque estabas cansado? No, estaba un poco cansado, pero él ya sabía que iba a salir Y tenemos suplentes más frescos que pueden dar un plus más Sí, sí, tienen relevo y tienen jerarquía también en el banco Sí, gracias a Dios tenemos jugadores que, si bien no juegan en primera Pero hay un plantel, creo que, competitivo para jugar en segunda ¿Cómo se juega la segunda final? No, tranquilo, vamos a salir igual que en el segundo tiempo Y bueno, vamos a esperar a ganar Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!